Mis hermosos ángeles de la guarda, ¿cómo están en estos momentos las energías para los Libra? Vamos a ver Libra en estos momentos. Y bueno, con estos maravillosos ángeles de la guarda, que ya sabéis que son vuestros protectores, tanto en lo físico, porque siempre hay ángeles de la guarda que cuidan de vosotros y vosotras, que os protegen, y también en lo espiritual. En lo espiritual, no lo dudéis nunca, que siempre están también ahí, esos seres queridos que os cuidan también. Bueno, vamos a ver esas energías con los ángeles de la guarda. Bueno, aquí habla sobre todo, personifica pues al médico, al psicólogo, al sanador, a esa persona pues que sana con palabras, con apoyo, con cariño. Bueno, también a los médicos en sí, a la medicina alternativa también. Digamos, a esa persona pacificadora, indica pues sobre todo, a con la sabiduría también, que intentáis sobre todo vivir la vida. Estáis en un momento de estar muy carismáticos y sobre todo, todo aquello que hagáis pues también influye en las personas, digamos, en alguna forma. Porque aquí os están diciendo a la hora de sanar, de ayudar, de apoyar, digamos. Sobre todo, bueno, también os estaría diciendo a muchos de vosotros y vosotras, sobre todo que pueda ser que tengáis algún problema de salud físico, bueno, o quizás existencial quiere decir pues que, bueno, que está presente, pero que quizás pues no le dais demasiada importancia. Pero bueno, hay que también un poco que cuidéis de la salud, que prestéis atención también. ¿Qué os dice este mensaje? Bueno, que debéis de dejaros guiar por los consejos de expertos, y eso quiere decir de médicos. O sea, ya os está diciendo que prestéis atención porque hay algo en vuestra salud que requiere, sobre todo, de atención de los médicos. Tres afirmaciones que os pueden ayudar en estos momentos. Soy capaz de sanar tanto mi cuerpo como mi mente. Pongo paz en mi vida, en mi entorno. Me dejo guiar por las palabras de expertos, en aquello que me preocupa. Bueno, sobre todo si os preocupa algún tema de salud, estas energías de los ángeles de la guarda ya os está diciendo que prestéis atención, que estéis pendientes sobre todo, bueno, y que os pongáis en manos de profesionales. Estos maravillosos ángeles de la guarda en estos momentos con este mensaje os dicen que todo va a ir como queréis, como esperabais, que os vais a sentir con esa satisfacción. Vais a tener ideas innovadoras, digamos. Bueno, sobre todo que os expreséis con total libertad, con toda sinceridad. Y sobre todo que no dudéis que las personas que os rodean, que están a vuestro lado en vuestras vidas, que son personas dignas de confianza, que os sabráis a cualquier oportunidad. ¿Qué quiere decir? Que cualquier oportunidad que os llegue en la vida, pues que sobre todo pues que la viváis y que sobre todo es importante que os deis esa oportunidad también a vivir esa experiencia también, digamos, tanto si es a nivel profesional como pone aquí, digamos a nivel laboral. Bueno, en la línea de la vida, bueno, os sentís que, bueno, que tenéis mucho que hacer. Bueno, aquí contáis con ayudantes, las personas que os van a ayudar. Digamos que, bueno, vais a sentir así, con mucha hiperactividad, de hacer muchas cosas, muchas tareas, mucho, en cuanto defináis un plan de acción, digamos, pues os vais a poner a trabajar manos a la obra, digamos, en todos los sentidos de a qué os sale el trabajo, que aprovechéis esas oportunidades y a qué os están diciendo que no replanteéis si lo hacéis o no lo hacéis, sino que os pongáis a trabajar, digamos, en aquellas oportunidades que os vayan a llegar. Vuestros ángeles de la guarda están ahí, listos para ayudaros en todo ese proceso. Digamos que vais a estar en un momento, que vais a ser personas muy queridas, que vais a actuar con mucha amabilidad, leales, sobre todo con las personas que estén en vuestras vidas, y digamos que actuando con un gran corazón, digamos que tenéis una paciencia infinita, sobre todo. Bueno, aquí vemos ese ayudante en prosperidad, aquí que contáis, quiere decir que contáis con personas que os van a ayudar, ya sea en cualquier tema o lo que sintáis que es prosperidad para vosotros, bueno, pues van a estar ahí, sobre todo, pues ayudándoos. Bueno, hay una situación también que aquí los ángeles de la guarda, pues os están aconsejando que dejéis en el pasado atrás, sobre todo, quizás vaya a ser un desafío para vosotros y vosotras, pero que va a ser liberador y que os va a ayudar también a seguir hacia adelante. Los ángeles de la guarda van a ayudar también a que tengáis esa fuerza, de dejar esas vivencias del pasado o lo que, digamos, ya sintáis que no os hace falta tanto vivir en un presente. Bueno, un final, digamos, que siempre va a anunciar, pues ese nuevo comienzo, también daros esa oportunidad, porque aquí os lo dice, que os sabráis a cualquier oportunidad, pero también dejando estar ya ciertas vivencias del pasado. Ese nuevo comienzo os va a permitir también acceder a una vida llena de cosas más gratificantes en vuestras vidas, a renovar esas energías, bueno, y sobre todo que penséis de otra manera para vivir de otra manera, que dejéis estar, digamos. Hay cosas del pasado que, digamos, que sería bueno que dejáis estar ya porque no vale la pena, sobre todo, digamos, esas vivencias del pasado, sobre todo seguir ahí con lo mismo, porque no os aportan el vivir esas nuevas oportunidades, esas nuevas experiencias. Y, bueno, sobre todo que os dejéis llevar por los consejos de expertos, por eso os sale aquí también ese ayudante en prosperidad, de prosperidad, bueno, o esos ayudantes o ayudantas con los que vais a contar también, porque en alguna forma os van a ayudar también, digamos, en estos momentos. Bueno, es el mensaje que tenéis de vuestros ángeles de la guarda. Gracias.